Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy quiero hacer una pequeña reflexión, pues bueno, porque hoy hay una manifestación independentista en Barcelona, que probablemente será muy masiva y esta reflexión, que creo que es interesante y que además también tendrían que verla los independentistas o la gente que es favorable al independentismo creo que es muy interesante y es sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos ¡Venga, vamos a ello! Bueno, como decía en el vídeo de ayer, muchas veces nos meten unas cosas en la cabeza y luego, como realmente las personas, nuestro cerebro no es crítico sino que se cree las verdades que le dan y que ya se las han manifestado como reales y verdaderas pues como que esto es una democracia o como que los pueblos tienen derecho a autodeterminación Entonces las damos por buenas, simplemente porque no tenemos la capacidad de un pensamiento crítico que cuestione las verdades que nos dan las personas que nos quieren dar esas verdades para que no las cuestionemos Bien, ahora vamos a hablar del derecho de autodeterminación de los pueblos y voy a ser muy breve en este vídeo La primera pregunta es, ¿quién es el sujeto activo del derecho de autodeterminación? Es decir, ¿quién tiene el derecho de autodeterminación? Según Torra, o según Otegi, es el pueblo, el pueblo catalán, el pueblo vasco Bueno, y según yo, el derecho de autodeterminación es individual O sea, yo creo que es el individuo el que debe autodeterminarse Yo no tengo por qué ser obligado a pertenecer a una nación por estar dentro de un territorio Yo creo en el derecho de autodeterminación individual, en el mío Yo soy el que tengo derecho a autodeterminarme Y no tiene que ser un grupo el que me autodetermine a mí Claro, Torra, me da igual, o cualquier nacionalista quiere que haya un derecho de autodeterminación de los pueblos ¿Por qué? Porque él manda, él tiene privilegios Él es la élite que manda Y ya hemos explicado muchas veces que nadie tiene que mandar Que eso es una falacia Es mentira, ¿no? Porque todos los hombres quieren mandar Y no debe haber nadie que mande Pero bueno, no me desvío Entonces, Torra quiere que haya un grupo grande, homogéneo Sobre el que manden ellos Esa élite de privilegiados En este caso, los nuevos nobles, los políticos, ¿no? Pero esto es una falacia Porque los pueblos no tienen por qué tener derecho de autodeterminación Porque lo diga Torra Porque yo digo que el que tiene derecho de autodeterminación es el individuo El individuo es el que tiene el derecho de autodeterminarse Yo me puedo autodeterminar como yo quiera Sin que Torra ni nadie me obligue a ser de un determinado pueblo ni de otro O sea, yo quiero ser lo que yo quiera ser Y punto Y que no me obliguen Pero es que además Podría tener derecho de autodeterminación Un pueblo concretamente dentro de Cataluña O una región ¿Quién define quién tiene ese derecho? ¿Él define Torra? No, porque si un pueblo quiere ser español, por ejemplo Pues habría que dejarle Aunque esté dentro de lo que se denomina Cataluña Como comunidad autónoma O si quiere ser Barcelona O si quiere ser otra ciudad La que sea Entonces al final resultaría Que estos que defienden el derecho de autodeterminación De lo que ellos dicen que es su pueblo Se lo niegan a otras regiones Pueblos o circunscripciones O grupo de personas Que quieren autodeterminarse diferente Por ejemplo, fuera de Cataluña Es decir, ellos piden autodeterminación Para lo que ellos quieren Pero se la niegan a aquellos otros Que no les interesa ¿Por qué? Porque lo que quieren es mandar Para mantener sus privilegios Entonces tan justo es Defender el derecho de autodeterminación De lo que llaman el pueblo catalán Como de un pueblo cualquiera de Cataluña Como de una ciudad como Barcelona Pues como un barrio de Barcelona O como de una comunidad de vecinos O sea, porque nadie Nadie tiene el derecho a decirme Quién tiene derecho a decidir Nadie tiene que decirme a mí Quién es el sujeto activo Del derecho de autodeterminación Porque yo me autodetermino individualmente Yo decido lo que quiero ser Yo como persona decido Si quiero ser español Si quiero ser vasco Si quiero ser catalán O si quiero ser marciano Yo decido lo que yo quiero ser Y no me lo decide Torra Por tanto, neguemos Neguemos la mayor Y la mayor es que los pueblos Según lo define el que quiere Que se autodetermine En este caso Torra Tienen derecho a autodeterminación Por favor, cuestionados las cosas ¿Por qué un grupo que él quiere Que sea el que tiene derecho A autodeterminación Tiene que tenerlo? No, cada individuo Se tiene el que autodeterminar Por sí mismo En lo que él quiera Sé que es un poco complejo El cuestionarse Ideas que supuestamente Se dan por sentadas Como el derecho A autodeterminación de los pueblos Pero creo que es simplemente Una falacia Una falacia que les gusta A los que quieren mandar A los nuevos nobles Ahora a los políticos O a quien sea Para mantener a un grupo Al cual manejar A través de una bandera La que sea Y así los manejan Como borregos Pero lo que tenemos Que defender Es el derecho A autodeterminación Del individuo Y ahí se les desmorona Todo el tinglado Porque claro Si yo defiendo Ese derecho A autodeterminación Porque hace que El de los pueblos No tiene sentido Sino el del individuo Que cada individuo Pueda determinarse A sí mismo Entonces al final Ellos Se les cae el chiringuito ¿Por qué? Pues porque cada individuo De Cataluña O de lo que es La comunidad autónoma catalana Se podrá autodeterminar Lo que quiera Y entonces se les desmembra El chiringuito No funciona Tiene que ser Que tengan un grupo Cohesionado Sobre el que mandar Y mantener sus privilegios Todo un cuento Lo de siempre Es un cuento Para manejar a las masas Mandar y tener Esos privilegios Que tiene Torra Con su pensión vitalicia Sus 150.000 euros al mes Etcétera 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 Y todos los políticos Sobran los parásitos De los políticos Y el derecho A autodeterminación De los pueblos Es una idea Tan válida Como el derecho A autodeterminación individual Y yo creo En el derecho A autodeterminación individual O del grupo que quiera serlo Es decir Es el grupo El que determina Si quiere ser independiente De otro grupo Es decir Si mi comunidad de vecinos Quiere autodeterminarse Tendría tanto derecho Como lo que él dice Que es Cataluña O si un pueblo Quiere autodeterminarse Tiene tanto derecho Como lo que él dice Que es Cataluña O sea Cada persona O cada grupo Que se quiera aunar Tiene derecho A la autodeterminación No solamente el grupo Que él dice que tiene derecho No es el que define Quien es el sujeto activo Del derecho a la autodeterminación Sino que el grupo Que quiere autodeterminarse Es el que es sujeto activo Del derecho a la autodeterminación Por tanto Si él quiere defender La autodeterminación De Cataluña Tiene que reconocer El derecho a la autodeterminación De cualquier grupo Que lo quiera hacer Dentro de lo que es Su comunidad autónoma Lo cual no va a querer Porque en el fondo Lo que quiere es mandar Y al final no deja de ser Un dictador Que quiere imponer Su mano dura Al pueblo para mandar Y entonces Tenemos que el derecho A la autodeterminación Es tan absurdo Como que al final Lo que es la comunidad autónoma catalana Podría desmembrarse En 100.000 grupúsculos Que tengan su autodeterminación Pues unos que arreglarse catalanes Otros querrán ser españoles Algunos querrán ser suizo Yo querría ser suizo Igual Pues vete a saber Y otros querrán ser franceses Otros querrán ser españoles Bueno Y otros no queremos ser nada Imagina que yo no quiero ser nada Yo quiero ser libre Y además que no me cobren impuestos Que me hacen impuestos Que me cobran un 70% de impuestos En este infierno fiscal Que es España Compañeros Si os ha gustado el vídeo Simplemente Os quiero llamar a la reflexión Nada más que la reflexión A la reflexión Y a cuestionarnos Ideas que damos por sentadas Y que muchas veces No pensamos en ellas Como por ejemplo El hecho de que los pueblos Tienen derecho a autodeterminación Cuestionemos estas ideas Porque al final Son las que son La base que sustentan Determinados movimientos Que al final Lo que los dirigen Son políticos Que manejan al pueblo Como si fueran títeres Y que al final Ellos se mueven Como masas de borregos Sin cuestionarse la realidad Y no se dan cuenta De que lo único que van a hacer Es cambiar Unos que les manejan Por otros que les manejan Cuando lo que deberían defender Es su soberanía individual Y su libertad individual Sin esa nobleza Que está encima Me da igual que sea La catalana Que la de Madrid Simplemente que el pueblo Tenga realmente el poder Una democracia real Y eso es lo que Ningún político quiere Y menos los catalanes Ah bueno Si queréis colaborar Con el movimiento De regeneración política de España Pues ya sabéis Podéis coger una camiseta Un libro Bueno pues ya sabéis Probablemente Voy a ir a Zaragoza El próximo fin de semana El pasado estuve en Madrid El anterior en Barcelona Y bueno Voy a seguir moviéndome Para intentar moverlo Por las diferentes zonas de España Y bueno Y autofinanciarnos Nada de subvenciones Venga Venga Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno